El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, anunció que tuvo una reunión de trabajo con el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez, con la finalidad de trabajar en los avances de la construcción del Tren Maya. En reunión de trabajo con arroba Rogeliojspons arroba Fonaturms y su equipo, con más de 1.525 kilómetros de longitud y una inversión superior a los 180.000 millones de pesos, monto recientemente actualizado, el proyecto apunta a ser la mayor inversión en el sur sureste del país en décadas. Durante el inicio formal de obras del Tren Maya, el pasado 16 de diciembre en Palenque, Chiapas, también se presentó la propuesta arquitectónica para la estación de Palenque. La estación se ubicaría en un polígono casi del mismo tamaño de la comunidad a unos cuantos metros de la vía existente que atraviesa la ciudad. Para llegar a la terminal se tendrá que obtener un nuevo derecho de vía, pues ésta no se ubicará sobre el riel existente, sino cientos de metros más abajo, en el polígono de desarrollo, el cual comprende aproximadamente 800 hectáreas. El Tren Maya permitirá una mejor movilidad dentro del estado de Quintana Roo y unirá zonas arqueológicas con Campeche, afirmó el gobernador Carlos Joaquín. Considero que es una inversión muy importante que permitirá en mucho una mejor movilidad. Nosotros veníamos planeando un proyecto similar desde hace aproximadamente un año y medio y al llegar la propuesta del gobierno federal sobre la posibilidad de la inversión para el tren en esta zona, pues por supuesto nos unimos y coordinamos esos trabajos para poder consolidarlo, finalizó. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.